La fuerte temporada invernal viene afectando ya a nuestro cantón. Es así como podemos observar que el día de hoy, tras la fuerte lluvia de ayer, parte de una peña ya se encuentra ocupando lo que es la vía Aloja, a la altura de la ciudadela urdeza alta. Como podemos ver, la misma ha invadido ya un carril y afecta a toda la carretera ya que se encuentra llena de lodo y humedad. La misma que causa problemas los vehículos que transitan por aquí, por el motivo de peligrar que las llantas se deslicen y ocasionar accidentes. De igual manera, los carros que vienen de la parte de Aloja tienen que invadir los carriles. Esperemos que las autoridades se den cita pronto a limpiar lo que es los residuos que ha quedado de esta peña, ya que la misma está afectando y podría causar accidentes. El día de hoy, la vía Aloja, a la altura de la ciudadela urdeza alta. Los vehículos que transitan por la misma tienen que ir en baja velocidad ya que podría causar un accidente. Como podemos observar, se ve el desprendimiento de tierra, la misma que ocupa la cuarta parte de esta carretera. Los vehículos circulan por aquí, esquivando y haciendo peripecias para no causar accidentes. Hacemos un llamado de atención a los amigos choferes para que tengan precaución al circular por esta vía, ya que tienen que reducir la velocidad porque la misma se encuentra con grandes muros de tierra. De igual manera, le recordamos a las autoridades dar atención a este problema inmediatamente y así evitar pérdidas humanas.